El Contralor Municipal Carlos Mendoza informó que más del 50% de los funcionarios del ayuntamiento han hecho su declaración patrimonial. A pesar de que mañana vence la fecha estipulada como límite, se espera que cumplan todos los funcionarios. Es sabido que si no cumplen se hacen acreedores a sanciones administrativas. Explicó que se pueden hacer de dos maneras, simplificada y declaración completa. Hay una declaración completa de acuerdo al nivel de ingresos y una declaración simplificada. Entonces, los que son de un rango menor presentan su declaración en la modalidad simplificada y los que tienen cierto rango, la declaración completa. Todos, son todos. No hay un rango en específico. La buena noticia es que se están acercando todos. Buscamos la manera de facilitarles el trámite. Ahora ya tenemos un poquito más de personal destinado para apoyar a los funcionarios y esperamos que la gran mayoría o la totalidad pueda cumplir un tiempo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Van Maldonado.